Sabiendo que cuando resolviendo en el derecho damos a los pobres las cosas indispensables, no le damos nuestras cosas ni las de terceros, sino que le devolvemos lo que es suyo. Hemos perdido muchas veces esta idea de devolver lo que le pertenece. Construyamos la nueva justicia social, asumiendo que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto e intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó siempre la función social de cualquiera de sus formas. El derecho de propiedad es un derecho natural secundario, derivado del derecho que tienen todos, nacido del destino universal de los bienes creados. No tengáis miedo de mirarlo a él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No. Es más de eso que es. ¿Es un profeta? Sí. Pero, es más aún. Es un reformador social. Mucho más que un reformador. Mucho más. Mucho más. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en él el rostro mismo de Dios. Jesús, es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia. Cada uno. Al contacto de Jesús, despunta la vida. Lejos de él, solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida, de vida eterna, de vida eterna, de vida eterna. Buscadla y aliarla en quien no solo da la vida, sino en quien es la vida. El. 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 Gracias por ver el video.